Me limpo, mi lipo, mi lipo, mi lipo A mi lipo, mi lipo, mi lipo Si yo vengo sabé que te portes más cebado Entender, en modo atacando a amigo Eso cuando estoy apagado Entender, son mi super hardcore Querer rapear conmigo y no conmigo No podes, no te da, no te da, no, no te da Y entonces viene con el colmito al raso Y en la boca a una marca Porque me parece que anoche te dieron un chotazo, puta Pero lo quisiera admitir, entendés, sos un civil Quieres rapear con nosotros y te caer en misiles En el libro, puta, quiere rapear con nosotros Y esta no es la ruta, perro, no entendés No tenés fluido y tampoco lo entendés Que la rima viene, uno, dos y tres Cabe, perro Un sueño muy profundo, no nunca es todo en la calle Porque sos el enemigo que siempre tiene chicos en place Entonces acá, si no me trae o no se, casi no son por igual a calle O de vos, me rio de una vez Porque el enemigo es este, el que me mete los musis pero este siempre le meten todos los juguetes porque todos los juguetes siempre es gracia por tanto que tal vez no te piden que el juego es partida porque nunca sabe improvisar milita nada porque cuando rapea con los juguetes no se queda como una dama aplausos empezamos la segunda ronda para matarte porque acá sabes que esto es libre y esto es un arte porque este round es libre a ver si puedes decir algo para fluir y nunca humillarte entonces sabes que sos muy malo porque cuando rapeas vos siempre sos un omato porque sabes que no tienes fluidez en el rap porque vos cuando improvisas todos se ponen a llorar dicen no, va a rapear liche otra vez o desgracia esta vez no podes ganar entonces sabes que conmigo no podes vencer porque conmigo siempre te fui a ganar o a derrotar también puede ser la palabra porque acá tu mente nunca estuvo clara porque la tenes bastante nublosa o tiene mucha nieve en tu mundo no sé, la chapa y entonces vengo y te rompo el orto y entonces lo celebro quiere rapear con nosotros pero es un aborto y como yo lo celebro este es negro y encima que vino un cuero solo pantalón tiene estos que no te dan bola se puso el pantalón y las cholas al toque las activo de nuevo y la gente de boya se rio entende este es como el colopato del Notre Dame lo ven? ya esta bien viejo ya esta bien viejo entonces viene y la rima es independiente querer rapear con nosotros no es coherente viejo vos sos la lady la lady le pina hacia la batalla y no se te pilla los dientes oh baby god damn curado la cuenta de 3,2,1 pasa lichi bienvenido yo la mano otra parte de google la mire aige al aca cuá hua cuá 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 cuá